Si los andes hablarían De seguro exclamaría Pastorita Guarací Porque tu nombre está escrito En la historia de los pueblos Porque tu nombre está escrito En la historia de los pueblos Pastorita Guarací Reina del bueno peruano Reina del cantar del pueblo Tu voz que estará grabado Cual leyenda de los hijos Tu voz que estará grabado Cual leyenda de los hijos Con un homenaje a María Alvarado Pujillo Nuestra siempre Pastorita Guarací Tu naciste generosa Para captar nuestro acervo Con orgullo al mundo entero Enseñaste el camino Para defender lo nuestro Enseñaste el camino Enseñaste el camino Para defender lo nuestro Malvas debió nacer Ayja se nos muñeció Enseñaste el camino Enseñaste el camino Enseñaste el camino Malvas debió nacer Ayja se nos muñeció Enseñaste el camino El mundo entero te adivinó ¡Gracias! ¡Gracias!